Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Videoteca Informativa. El día de hoy les traigo los titulares de las principales noticias publicadas en los medios de comunicación social y en los portales digitales informativos más importantes de Venezuela y el mundo el día de hoy. Les habla como siempre su voz amiga y vamos a comenzar con las noticias internacionales. Donald Trump conversó con el Papa Francisco sobre alivianar el sufrimiento de Venezuela. Ya en miras de que estamos cerca de una posible intervención venezolana, el presidente Donald Trump se entrevistó con el Papa Francisco y tuvo la oportunidad de tocar algunos temas. O lógico que no contó detalles cruciales para que el Papa no se le fuera la lengua en ningún momento con el régimen madurista que sabemos que el Papa apoya a toda cabalidad. En la siguiente noticia, Rusia investiga robos en construcción de fábrica de fusiles de asalto en Venezuela. Señoras y señores, eso significa que hay señales. Hay señales, pueden llegar armas al pueblo. Un auténtico tesoro lo que hallaron las autoridades españolas en la casa de Roberto Rincón. Al menos cuatro millones de venezolanos están subalimentados, según la FAO. En otra noticia internacional, Lenín Moreno. La región está obligada a exigir que cese la violencia en Venezuela. En otra noticia internacional, el Bobo de Cúcuta. Nicolás Maduro tiene deuda millonaria con la OIA. Tarré asumió formalmente la representación de Venezuela en la OEA. Guaidó es considerado como una de las 100 personas más influyentes del 2019, según la revista Time. Fabiana Rosales dice que recogerá en Nueva York premio que la revista Time otorgará a Guaidó. Estados Unidos activó una medida que permite demandas a compañías extranjeras en Cuba. Señoras y señores, atento con eso. Costa Rica rechaza retiro de credenciales a su encargado de negocios en Venezuela. Venezolanos desesperados iniciaron huelga de hambre en Aruba para no ser deportados. Saben que la cosa en Venezuela está difícil y de esa manera quieren llamar la atención al pueblo de Aruba. Argentina envió primer cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela. Malta niega el paso a aviones militares rusos que se dirigían hacia Venezuela. Señores y señores, hay ayuda internacional. Ahora Malta está recapacitando, gracias a Dios. Beatriz Becerra habló sobre Venezuela en su despedida del Europarlamento. Recordemos que en la media de ayer falleció el expresidente peruano Alan García tras dispararse en la cabeza por el caso Odebrecht. Alan García acudió a Perú, dice otro titular. Alan García se quitó la vida y Kuczynski fue hospitalizado. Ah, recordemos que el presidente Alan García estaba siendo investigado profundamente por el caso de Odebrecht y por alguna curiosa razón no quiso ir a la cárcel ni quiso declarar. ¿Qué hay allí? ¿Qué presión tan fuerte pudo tener? Recordemos que una persona inocente no hace eso. Martín Vizcarra lamenta el fallecimiento del expresidente Alan García. Los líderes latinoamericanos expresaron su condolencia a la familia de Alan García. Y finalmente, cabecilla del ELN fue ultimado en arenal por el ejército de Colombia. Aquí terminan las noticias internacionales del jueves 18 de abril del 2019. Les habla como siempre su voz amiga. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale click a la campanita para que reciba más información. Y en los próximos segundos estaremos hablando de la información nacional. Gracias. 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 Gracias.